El pueblo se propuso realizar una verdadera reforma agraria integral y masiva. El gobierno, sin esperar la dictación de la ley de reforma agraria y bajo el amparo de las disposiciones de la ley 15.020, ha iniciado ya la reforma. Con actividades que culminarán en julio del 2017 se conmemora la reforma agraria promulgada en 1967 y que consistió en desarrollar una fuerte evolución a través de una distribución equitativa de la tierra. Se trataba de una necesidad en el mundo rural que buscaba terminar con el latifundio, permitiendo entre otras cosas la sindicalización campesina. La región del Maule naturalmente era en esa época, sigue siéndolo hoy, una de las áreas más importantes del desarrollo de la agricultura en Chile. Es la región, en ese momento una gran región, más agrícola de Chile. Y Linares fue de las zonas más conflictivas efectivamente en el desarrollo de la aplicación concreta de la ley de reforma agraria. Desde el punto de vista de nuestro país, excúsenme, sin la reforma agraria lo que hay hoy día no habría sido posible. Asimismo lo confirmó Silvia, quien dice que la reforma significó tener una nueva vida. Mi experiencia fue como un despertar, un despertar propio y de todos los campesinos. O sea, la esperanza que teníamos de que cambiara nuestra forma de vida, que tuviéramos derecho a educación, a salud, a viviendas dignas, porque la forma que vivíamos era terrible. Sin embargo, su trabajo como líder de la Acción Católica para llegar a tener condiciones dignas le llevó a sufrir consecuencias. Sufrí también después en el 73, fui perseguida y me tocó tener un hijo adentro, pero he salido adelante, mis cuatro hijos profesionales. Fueron tiempos difíciles que para los obreros son solo recuerdos, ya que la reforma también les dio dignidad en ese minuto ante sus patrones. Después de la reforma, los campesinos no tenían que sacarse el sombrero para conversar con sus patrones. Y lo que decía Antonio Lizalde, que después de la reforma, los campesinos tenían derecho a mirar a los ojos a cualquier persona. Y eso entonces es de un valor inmedible, incalculable y vale más que todas las platas que se invirtieron en ella. Las actividades de conmemoración continuarán también en otras regiones hasta llegar al próximo 28 de julio, cuando una reforma que comenzó a gestarse en el gobierno de Jorge Alessandri, cumple 50 años de terminar con la estructura agraria tradicional, fundada por el predominio del gran latifundio y una jerarquía social rígida y autoritaria.